Yo soy Yolanda Huerga, esposa de Manuel Vázquez Portal, que fue condenado a 18 años en la Primavera Negra de Cuba, en el 2003. Mi esposo fue encarcelado un año y medio más tarde y hoy nos encontramos en el exilio, pero desde aquí en el exilio tratamos de apoyar en todo lo que podamos a las damas de blanco de allá y a los prisioneros políticos. Ahora hemos preparado una actividad de homenaje a los presos políticos y de apoyo a las damas de blanco que aún se encuentran en Cuba luchando por la libertad de sus familiares.